Mi mamá insiste en que le haga caso a Mariano Ella no quiere entender que yo la amo Mariano está loco y por más que le he dicho que no me moleste, no lo hace Es aquí donde fue tu primera vez, ¿verdad? Aquí estuve con Mariano Le dije a Teresa que la próxima vez que viniera a buscar a mi hijo, le iba a dar esto a usted Arturo Ay, me asusté al oírte por teléfono, mi amor ¿Qué te pasa? ¿Hay más problemas de dinero, mi amor? Dinero Claro Dinero ¿Qué tienes? Me estás asustando, Arturo Tengo un profundo dolor en el corazón No entiendo, ¿te sientes mal? ¿Quieres que te lleve a un hospital? No Esto no requiere de un hospital Lo que tengo Se me va a quitar cuando deje de amarte ¿Por qué quieres hacer eso? Porque ya me enteré de todo lo que ha habido entre ustedes ¿Qué nueva calumnia inventaron en contra de mí ahora? ¿Y quién? ¿Cuánto saben de tu relación con Mariano? ¿Qué? ¿Estás loco? Lo de Mariano es pasado y no sé por qué lo sacas a relucir ahora Además, quedamos en que no tendrías confianza En que antes de acusarme, sin pruebas ¡Pruebas! ¿Quieres pruebas? ¿Qué te parece esta peineta? ¿Eh? ¿La reconoces? Es la que te regalé en Cancún y que dijiste que habías perdido Y claro que la perdiste ¡Pero en la casa del infeliz de Mariano! No vas a negarme que esta peineta la perdiste en casa de ese infeliz No No, Arturo, no te lo voy a negar Efectivamente, esa... Esa peineta la encontró allí el... El papá de Mariano Y él malinterpretó las cosas Porque si yo fui a casa de Mariano Fue nada más a buscar a mi papá Además, fue cuando tú y yo estábamos separados por lo de Paloma ¡Tanta tragedia que me hiciste por lo de Paloma! ¡Me reclamaste que yo te fui infiel, que te traicioné! Mientras que la que se estuvo burlando de mí ¡Todo este tiempo fuiste tú! ¡No! No, 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 eso no es verdad, Arturo Y te lo puedo explicar Es más, vamos con el papá de Mariano para que te lo explique Tú no me puedes echar la culpa de algo, que yo soy inocente ¡Ya deja de mentirme, Teresa! Sé que te acostaste con Mariano el día antes de nuestra boda Y que te ibas a escapar con él ¡No! 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 ¡No!